Rendir cuentas y demostrar que la inversión universitaria revierte en la sociedad. Es lo que pretende la auditoría a la que se someten desde hace unos años las universidades públicas valencianas. Y demuestran que están un 11% por encima de la media española. Es la buena noticia que ha presentado el informe la Contribución Socioeconómica de las Universidades Públicas Valencianas. El tercero elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, sobre la productividad del sistema universitario público valenciano. Utiliza una metodología que analiza la relación entre el sistema universitario y la economía de la comunidad valenciana. A mayor valor añadido generado, mayor productividad, mayores salarios y mejores empleos. Por tanto, se trata de encender, de poner en marcha, de intensificar, porque ya se han obtenido resultados, pero son necesarios más, un círculo vicioso de cooperación entre universidades y entorno productivo y también institucional. Haber conseguido datos positivos tiene todavía más mérito cuando hay que capear con la crisis económica. Se han reducido los ingresos en las universidades y ha bajado un 42% la financiación en investigación. Pero incluso con ese panorama las universidades públicas saben sacar rentabilidad. Las dadas más destacadas se podrían simplificar mucho. Digamos que tiene un retorno de inversión por cada euro invertido de 2,6 euros. Según los datos del informe, la Universidad Politécnica de Valencia destaca especialmente en transferencia de conocimiento. Esta universidad hace más transferencia de conocimiento que todo el resto del sistema conjunto. Es decir, un 55%, eso es sobresaliente. Es una singularidad, una fortaleza que es destacable de esta institución. El estudio recoge cómo la crisis económica ha obligado a interrumpir líneas de investigación en marcha. Se ha envejecido la plantilla de las universidades. Se ha frenado el desarrollo profesional del profesorado y se ha debilitado la colaboración universidad-empresa. El presidente de la Generalitat ha presidido el acto de presentación del informe al que han asistido los rectores de las cinco instituciones académicas que integran el sistema universitario público valenciano. El compromiso del gobierno valenciano con las universidades es total. Volem caminar juntos, volem trabajar juntos y que las universidades siguen ese motor económico de transformación del nuevo modelo económico valenciano. Los informes anteriores se presentaron en 2009 y 2013 y este último se ha centrado en las oportunidades de empleo de los titulados y la salida de la crisis.